Música Saltan al ruedo, oro y grana La madalena, torrejos, la puta amalgama Give me a break, chica, estás to' rara Tú querías la gloria y te han hecho to' la cama Bebiendo ambas, rapeando en pijama Como te jode, comerte mi cara Pero tú puedes hacer como que no pasa nada Si te molesta el sol, bajarás persiana Enseño a tu G's a mover el cardio Hablan de money, pero no sales del barrio Lo siento, primito, no me creo en nada Mi chico con la bolsa abierta y la boca cerrada Mi chico no te dice nada, habla su mirada No quiero otra aprobación, a mí no me hace falta Si no tienes ni barba, vengan en escapa Mira, cojo tu grupito y hasta la garganta Te lo explico claro en tu idioma, pero no lo entiendes Tunnel vision of my business, I can't see the haters Tumbado en la cama, sonrío y la miro dormida fumando menta Han solos escribir partes de mí No sé si representa, súbelo Vive el momento, bro Toda esa mierda, let it go Con los ojos cerrados, apuntando alto Me da igual si le doy o no Más que la meta, saboreo el camino Enjoy the view, lo que vendrá, lo que vino Fue lo que fue, no lo que pudo haber sido Hagas lo que hagas, que te hagas sentir vivo Vale, bro, eres tú Sal de tu mente al Guantánamo Dámelo, dámelo, quémelo Te ayuno aunque al monje lo hace el hábito Os veo básico, básico, básico Putas colapsando el tráfico Consumidores de críticos de Me parece fantástico Giro, dámelo drástico Hazme la vida bonita Puta bonita Nunca te da de lo que necesitas 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 Píllanos en los portales Llenando de humo el barrio No sabes lo que vale, socio Tampoco te es necesario El talento solo trae el astre Mamá, quiero abandonarlo Ya, ya sé que no sabes lo que vale Una si te da igual, tú no puedes comprarlo Comprarlo, estás flipando Es demasiado pa' ti, tú nunca valió tanto Si hablo de principios no existen finales Oye ese rollito tan random Ah, de quién andas largando Si vienes por los míos no vuelves para contarlo Era bueno hasta que ya me hizo malo Y empecé a follarme a todas poco antes de dejarlo Aprendimos a base de palos Siempre metidos en vete a saber que No nos importó donde apuntas el norte Con los pies en la tierra y la cabeza en Marte Bien high, el ciego en cualquier parte Tauai, tú también quieres, right? Súbelo, vive el momento bro Toda esa mierda, let it go Ese resentido quiso ser un hater Pero nunca pasó de ser una hoe Shake it the bam como con el dembow Nena, páramé, inmundo, congélame el tiempo Síguele el rollo a este mortal combo De la capital a la ciudad del viento Vale bro, let it go Sal de tu mente al Guantánamo Dámelo, dámelo, quémelo Y hay uno que al monje lo hace el hábito Os veo básico, básico, básico Putas colapsando el tráfico Consumidores de, críticos de Me parece fantástico Giro, dámelo drástico Hazme la vida bonita Puta, bonita Nunca te da de lo que necesites Nunca te da de lo que necesitas Nunca te da de lo que necesites Chau. Chau.